Es el Barbie Motorhome, un jacuzzi afuera Con luces y música para la fiesta Una casa de verdad por dentro Es un camión, un jacuzzi y una casa, todo en uno Soy divertida, soy lo que quiero ser Party Girl Las muñecas y el morrojo aún se venden por separado